Este botón no funciona porque ya han puesto aquí el sensor. Carece de tapas. Vamos a ver. Me cague. Aquí también hay que mantener el pulsador de la resistencia. Si lo sueltas, deja de descargar. Y este es el urinario. Está fuera sin viso y mira lo que tiene dentro. No es fuera sin viso y mira porque esta cámara no tiene flash. Mira cuánta basura hay ahí. La tenía. Y tiraba y todo. Madre mía. Mira. Bueno, pues nos vamos pues.